Bienvenidos a Estrategia. Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar de operaciones electromagnéticas, que es un tema que a primera vista puede parecer muy técnico y para los que somos de letras de entrada generarnos cierta cautela con el miedo de que nos vayamos a perder nada más comenzar, pero vamos a incidir sobre todo en los aspectos estratégicos de este tipo de operaciones. Y para hablar de esta cuestión tenemos con nosotros a Ignacio Nieto, que es capitán de navío de la Armada Española y que actualmente está destinado en el Estado Mayor de la Defensa, concretamente en la sección de conducción estratégica de la División de Estrategia del Estado Mayor Conjunto. Muy buenas Ignacio, bienvenido. Buenas tardes Javier. Muchas gracias por dejarme participar. Yo me gustaría agradecerte profundamente la labor que haces en favor de las Fuerzas Armadas y por supuesto de los estudios estratégicos. Pues muchas gracias a ti por haber aceptado y porque sé que estás muy liado en este puesto de forma habitual y más aún pues con los tiempos que corren en mitad de una crisis internacional asumo que es demandante. Y de hecho me lo habías comentado estos días cuando estábamos preparando el podcast que estabas ahora mismo bastante liado. Así que muchas gracias por hacernos el hueco. Bueno, sobre esta cuestión yo he escuchado a gente de Fuerzas Armadas decir que el que más sabe en España sobre operaciones electromagnéticas es Iñigo Nieto. Bueno, pero un poco para que los que nos escuchan sepan que vamos a tratar un tema pues muy relevante porque se va a ir viendo que es un tema fundamental, es un tema invisible y quizás por eso puede pasar un tanto desapercibido. O sea, no es tan tangible o tan impresionante pues como un delfile donde se ven carros de combate, aviones haciendo pasadas y demás. Esto es muchísimo más discreto pero puede ser decisivo. Y bueno, y en este tema fundamental pues hemos traído a la persona indicada. Entonces, si te parece, vemos aquí algunas cosas de tu trayectoria y por qué, o sea, y la pregunta sería por qué te has metido en estas cuestiones de operaciones electromagnéticas. O sea, ¿esto tuvo que ver con algún primer destino que te atraía o que simplemente pues te correspondió? O bueno, han sido otro tipo de consideraciones las que te han llevado a especializarte en esta materia. Bueno, pues la verdad es que yo crecí un poquito en las secuelas, como oficial de la Armada, en las secuelas de las Malvinas. Con aquel X-TAC, que es una doctrina experimental, 417, que hablaba de todo lo que ocurrió en las Malvinas. Tuvo una gran componente de guerra electrónica naval. Aquello cuando yo salí de la escuela naval me fascinó como oficial. Y rápidamente decidí, fui de los primeros de mi promoción que hizo la especialidad. Fui de la especialidad de guerra electrónica y luego pues embarqué en escolta de la Armada Española. Y aquello me fascinó muchísimo. Estuve varios años desarrollando mi labor y casi toda mi trayectoria, unos 18 años que he estado en barcos, pues ha transcurrido cerca de la guerra electrónica naval. Digo naval porque la guerra electrónica terrestre se parece poco a la naval, curiosamente. Y la aérea pues también se parece poco, aunque la naval y la aérea están conectadas. Hace unos años, en el 2016, pues llegué a la NATO School of America, de profesor de guerra electrónica, precisamente. Y me hicieron el encargo, un encargo que venía un poquito dirigido desde Estados Unidos, de que creara un curso que se llamaba Seagwork, que es Seagging and Electronics of Air Operations Course. Yo lo transformé en un curso EMO y a los seis meses, pues empezamos el primer curso de operaciones electromagnéticas de la OTAN. Y ahí es donde empecé a desarrollar unas teorías junto con Estados Unidos, Dinamarca y Noruega. Y al final creamos, logramos lanzar una estrategia de la OTAN. Cuando volví aquí, el capitán Avia Cartelli, que era el jefe de operaciones del mando de operaciones, al cual le agradezco profundamente que me ofreciera la posibilidad de dirigir un centro que no existía, que era el Centro de Operaciones Electromagnéticas. Y allí pues empecé a construir esta capacidad dentro de las Fuerzas Armadas. Tengo que decir humildemente que la verdad es que las Fuerzas Armadas tienen un centro de operaciones electromagnéticas realmente puntero, en un asunto que es vital, como las operaciones electromagnéticas que luego veremos. Y así pues al final ha transcurrido mi carrera. Ahora estoy en una sección que también está unida porque las operaciones electromagnéticas tienen mucha componente estratégica, como veremos luego. Y aquí estoy ahora. Agradecerte nuevamente, porque creo que te has equivocado. No soy el que más sabe, a lo mejor el que más has escrito, sí. Tanto en el ámbito OTAN, en inglés como en nacional, he escrito mucho. Pero bueno, hay gente que también tiene conocimientos profundos de todas estas materias, como puede ser el coronel Manolo Ojeda, un extraordinario conocedor de estas materias, o el coronel del Pozo. Estupendo. Pues la verdad es que esto promete ser apasionante. Si te parece, empezamos con la pregunta obvia, que es que son las operaciones electromagnéticas. Porque así de entrada, a mí lo que me sugiere es que es guerra electrónica. Pero seguramente incluya la guerra electrónica y vaya más allá. Entonces, ¿cómo debemos entender las operaciones electromagnéticas? Bueno, esto es una pregunta que ha llevado unos debates intensísimos. Yo recuerdo en el seno del Natural Astronomical Working Group, estuvimos tres días revisando la definición. Un tormento doctrinal que tuvimos ahí en Rostock, cuando nos reunimos para hacer el AJP, que es una publicación de nivel operacional de la OTAN. Cuando vine aquí, pues me pasó lo mismo. Otra vez, dos días enteros hablando de qué palabra deberíamos de poner o qué palabras. Bueno, yo, para la gente, lo único que le voy a decir es que las operaciones electromagnéticas lo que hacen es intentar gobernar la energía electromagnética que está en el espectro. Diverge bastante de lo que dice la Armada, que es la guerra electrónica, lo que dice tierra, que es la guerra electrónica, y lo que dice aire. Y para el oyente, lo que tiene que comprender es que la energía que hay, y hablo de energía porque nosotros, los electrónicos, nos encanta hablar de frecuencia. Y a los técnicos les encanta hablar de longitud de onda. Y nosotros, los electromagnéticos, o los que defendemos este mundo, nos gusta hablar de energía, ¿no? Y dónde se ubica esa energía. Para comprender la grandeza de las operaciones electromagnéticas y todo lo que abarca. Es decir, que cuando uno transmite una frecuencia, lo que está haciendo es poniendo una energía en una determinada frecuencia, es cierto, en el éter. Por lo tanto, abarca, por ejemplo, cuando hablan de guerra electrónica, o cuando hablan también de operaciones electromagnéticas, hablamos de tres acciones, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Puedes defender, puedes atacar y puedes vigilar. Esas tres acciones las puedes hacer con la energía que está en el espectro. Y claro, te dirás, ¿pero qué energía en el espectro? Bueno, en el espectro es que está todo, ¿no? Está la radio, está la televisión, están casi todas las conversaciones que están manteniendo ahora mismo los líderes mundiales y, por supuesto, todas las conversaciones militares que despliegan fuerzas que necesitan del espectro. Están las señales de GPS, ¿no? Están las señales radar, en fin. Casi todo está en el espectro. Yo me atrevería a decir ahora que hablaba y decía una cosa un titular que es el cable morirá y al final todo irá por el espectro. Y nuestra vida la sujeta y la sustenta, sobre todo la globalización, como veremos luego, el espectro, ¿no? Y esas son las operaciones electromagnéticas. Todo lo que pulula por el espectro que tenga que ver con la energía lo debieran de asumir las operaciones electromagnéticas. Se entiende en el ámbito militar, ¿no? Porque, poniendo un caso extremo, por ejemplo, una llamarada solar que sabemos que de vez en cuando, cada X tiempo, hay algunas de enorme impacto que podrían fundir muchos de los sistemas que ahora mismo son vitales para nosotros. De hecho, hay precedentes históricos, lo que pasa es que la sociedad estaba menos desarrollada y el impacto que tuvo fue menor. Eso también, o sea, lógicamente, eso también se entendería como una actividad que sería relevante para este ámbito, ¿no? Pero yo entiendo, claro, que cuando hablas de operaciones electromagnéticas nos referimos exclusivamente al ámbito militar. Bueno, como sabes, lo dice claramente la Dirección de Defensa Nacional, ningún problema es exclusivo de defensa y defensa debe de participar en la resolución de todos los problemas. Es decir, que cuando España tiene un problema, una crisis, ¿no?, lo que hace es activar los instrumentos de poder del Estado, ¿no?, para que le den solución a ese problema. Y siempre cuenta con las opciones militar. Es decir, que las operaciones electromagnéticas, y tú has dicho un ejemplo claro, ¿no?, que son una fulguración solar que se ve mucho antes, que dos o tres días antes que llegue a la Tierra, esa variación del campo magnético fuerte que puede producir daños, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas, pues las Fuerzas Armadas, por supuesto, que pueden poner capacidades suyas para advertir ese problema. Estoy refiriendo, por ejemplo, al COBE, ¿no?, al Centro de Soberación Espacial, ¿no?, del Ejecutor del Aire, que está ofrecida la Academia Operativa. También tiene capacidades, ¿no?, que las puede poner a disposición del Sistema de Seguridad Nacional, como no puede ser de otra forma, ¿no?, e intentar solucionar el problema. La capacidad contra dron, contra un dron, ¿no?, pues también nosotros tenemos capacidades que, por supuesto, como bien sabes, en la Seguridad Nacional, que son tres patas, la Defensa Nacional, la Acción Exterior y la Seguridad Pública, pues cada vez las Fuerzas Armadas van pivotando más, sin desatender los otros dos pilares, hacia la Seguridad Pública, es decir, hacia ofrecer las capacidades militares, ¿no?, en entornos civiles que pudieran estar degradados o dificultados de que se ejecuten. Y nosotros ahí también, por supuesto, podemos participar y las ofrecciones ultromanéticas es una convergencia entre los dos mundos, el civil y el militar. Y aquí apuntaré, Javier, que como bien sabes, el Chod Russo, el Gremeshov, ¿no?, pues apenas ve diferencia entre una y otra, ¿no? Cuando pones todo su aparato, sobre todo su instrumento militar, pues cuenta con gran parte de capacidades civiles, ¿no?, que las ponen a disposición de la consecución de objetivos políticos utilizando el instrumento militar. O sea que la respuesta es que mayoritariamente es militar, pero tiene mucha componente que puede trabajar muy bien en la tercera parte de la Seguridad Nacional, que es la Seguridad Pública. Y, bueno, una cosa que... O sea, una duda que también que tengo así de entrada es, o sea, entendiendo que esto va más allá de la guerra electrónica, aunque incluye la guerra electrónica, también intuitivamente tendemos a asociar la guerra electrónica en la mayor parte de los casos al nivel casi táctico-operacional. Es verdad que hay sistemas que tienen una vocación más estratégica, o sea, por ejemplo, en materia de comunicaciones, o sea, interceptación de comunicaciones, pero quizás luego en capacidades militares está demasiado... O sea, está muy enfocado a lo táctico. ¿Es esto correcto? ¿O hay poco a poco ha ido ganando en relevancia la dimensión estratégica en las operaciones electromagnéticas? Esto es también una fuente de debate, ¿no?, que es estratégico y que es táctico. La verdad es que nada es estratégico ni nada es táctico, sino que los efectos que produce, ¿no?, pueden estar en el nivel estratégico o no en el nivel táctico, ¿no? Es decir, entendiendo los niveles por donde se encuentran las personas y las preocupaciones que tienen esas personas que desarrollan su trabajo ahí. Es decir, que si nosotros logramos un efecto que llega al presidente del gobierno de una nación, pues está estratégico o superior. En este sentido, pues claro, las operaciones electromagnéticas, cuando uno, por ejemplo, inhibe una señal GPS cerca de un aeropuerto, que es muy fácil de hacer, pues claro, al final, a lo mejor, como ha ocurrido en Estados Unidos y en Finlandia, pues se tiene que cerrar el aeropuerto al tráfico civil. Eso, claro, produce un impacto estratégico demoledor, ¿no? Es decir, que al final llega al gobierno y el gobierno tiene que defenderse ante eso, ¿no? O sea, en la guerra electrónica las operaciones electromagnéticas han adquirido una dimensión estratégica, ¿no? Y además, se ve que a nivel estratégico es una herramienta que vale, que cierra el gap tecnológico que hay entre naciones muy avanzadas y otras poco avanzadas. O sea, que si estratégicamente tú decides potenciar esa línea de acción, conseguirás unos resultados para conseguir tus objetivos políticos. Es decir, que dejas ya lo táctico y empiezas a jugar en el terreno estratégico. Sí, ahí es apuntada una cosa que luego seguro que va a salir, que es esa apuesta por la superioridad en operaciones de guerra electrónica o de superioridad en este ámbito, en las operaciones electromagnéticas, o sea, ya en un nivel superior, como una forma de equilibrar la simetría de capacidades militares en otras esferas, y ahí pues viene a la cabeza rápidamente Rusia, por ejemplo, que he invertido mucho estos años y que seguro que luego vamos a comentar. Pero antes de pasar, bueno, ya a esos estudios de caso, también esta introducción, ¿cuál es la situación en España? Porque, visto desde fuera y también sé que estos temas son muy sensibles, con lo cual, lo que puedas contar, o sea, con toda confianza, pero visto desde fuera da la impresión de que España ha perdido capacidades en este ámbito. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el caso del ejército del aire, cómo se dio de baja el Boeing 707, llamado la reina precisamente del espectro, que hacía este tipo de tareas, o, bueno, básicamente estamos con los Falcon, si no recuerdo mal. En el caso de la Armada, está el buque alerta, que es de guerra electrónica, pero, yo que estoy de Cartagena, siempre que voy allí lo veo atrás con el muelle, o sea, que no sé si es esto muy operativo, ¿no? Y no sé si, a lo mejor, es que simplemente, pues, ese buque está ya obsoleto y que a lo mejor es que capacidad se han traspasado a otros buques más modernos, por ejemplo, a lo mejor estoy pensando en los BAM. Dentro de lo que se pueda contar, España, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo y cuál es su trayectoria? Esto se le ha dado más o menos importancia. ¿En qué punto nos encontramos? Bueno, yo tengo que decir, espero que no me despidan por esto, que nosotros tenemos una gran suerte, ¿no? Que tenemos a un jefe de Estado Mayor de la Defensa que es electrónico, como yo, o yo como él, que es especialista en guerra electrónica, o sea, que es un apasionado de la guerra electrónica y por supuesto que está impulsando decididamente la guerra electrónica. Bueno, la he ver todavía en Puerto porque como es el buque espía pues no lo puedes ver cuando sale además. Pero bueno, lo que dices no es correcto, o sea, España está potenciando mucho todas las capacidades relacionadas con guerra electrónica y España sigue, por ejemplo, en las plataformas navales, es una nación líder de captación de guerra electrónica, tiene unos equipos avanzados, y la elección general de armamento y material sigue decidida en la faceta de financiación de estos asuntos. O sea, que yo estoy esperanzado en el 7-0-7 pero yo estoy seguro que pronto veremos volar otro avión de esas características. O sea, que España es una nación importante en guerra electrónica, yo creo que somos la tercera de Europa en guerra electrónica y en otras capacidades estamos incluso, otras capacidades que están dentro de EMO, estamos incluso por delante de otras naciones, a lo mejor somos la segunda. O sea, que no creo que esa percepción que tienes sea la correcta, creo que somos una nación muy importante, contribuimos a la OTAN en guerra electrónica de los que más, en los foros que están creados, y somos una nación de referencia en guerra electrónica y en operaciones electromagnéticas. Por lo menos eso es lo que pienso yo. Sí, entonces entiendo que a lo mejor hemos pasado de una época en que había plataformas especializadas en esta materia y que ahora esas capacidades están más distribuidas en otras plataformas que cumplen otro tipo de misiones, con lo cual es más difícil saber así desde fuera qué capacidades tenemos. O sea, en otro tipo de buques, en otro tipo de aviones, bueno, en otro tipo de medios. Sí, lo que es fascinante es lo que se llama ahora lo de la... Estados Unidos lo sacó como letalidad distribuida, ¿no? Es decir, que lo que es fascinante ahora es que los sensores son fáciles, muy fáciles de adquirir. Muchos de ellos son comerciales y tienen una capacidad de captación descomunal mucho mayor de la que tenían cuando yo era joven, ¿no? Y a través de procesos de transmisión de datos, ¿no? el trabajar en la nube, ¿no? Se deslocaliza el trabajo y se puede hacer en otros ámbitos. O sea, que ya no se necesitan tanto plataformas grandes, específicas, con los analistas a bordo, ¿no? sino que con pequeñas plataformas, con sensores con mucho potencial y mucho ancho de banda satelital, se pueden hacer trabajos deslocalizados y además, lo importante, mancomunados entre la comunidad. Es decir, que no solo sean específicos de armada, ¿no? Sino que tierra o incluso instituciones civiles, Por ejemplo, contraúas, ¿no? puedan ver esos sensores, ¿no? Lo que se consigue al final es que el campo de batalla o el campo de captación se alargue y se prolongue y uno, el término distancia, ¿no? no lo tenga en consideración porque ese sensor, gracias a los satélites, pues puede estar captando en el otro lado del mundo datos y que le llegan al mismo tiempo que los que tiene a 5 kilómetros, ¿no? Por lo tanto, el concepto de recolección de datos distribuidos a lo largo del mundo en plataformas, ¿no? Es un concepto que ahora nosotros apostamos por él, ¿no? Y que está en plena vigencia, ¿no? Y es el presente y, por supuesto, el futuro. Y luego, una última pregunta así, por ir echando abajo ideas preconcebidas. Yo siempre he asociado las capacidades, concretamente, de guerra electrónica como algo que, además de ser muy sensible y, por lo tanto, que es muy difícil tener información al respecto, algo a la vez extremadamente caro. ¿Eso es correcto o eso era así antes y, como que suele ser los demás tecnológicos y también quizás del doble uso de muchas de estas tecnologías, se han ido abaratando los precios. ¿Cuál es la tendencia a ese respecto? Bueno, claro, eso, en el ámbito naval, eso ocurrió. cuando yo dije que me volví oficial de guerra electrónica, pues nosotros estábamos muy centrados en la guerra antimisiles, es decir, lo que había pasado en las Malvinas. En las Malvinas lo que ocurrió es que una nación frágil y con muy pocos exoacetos era capaz de hundir barcos, ¿no? Porque grandes fragatas del Reino Unido. Claro, el margen radárico es un margen en el que la sociedad civil no trabaja. Es decir, si no hay desarrollos civiles, pues es muy difícil y muy caro hacer desarrollos específicos militares. Entonces, nacen los equipos de guerra electrónica que tú conociste de los que me hablas, ¿no? Equipos muy caros, ¿no? Empresas que tenían que suministrar, como puede ser Indra, muy pocos equipos porque barcos, pues habría 20 o 30, ¿no? Y eran muy específicos y además, tecnológicamente, los desarrollos costaban mucho, mucho realizarlo, ¿no? Bien, pero esto es un margen pequeño del espectro, ¿no? Las operaciones electromagnéticas se ocupan de todo el espectro y hay mucho margen espectral que hay muchos desarrollos civiles que valen al mundo militar. Y esto, como bien sabes, el paradigma, pues ha cambiado, es decir, de una financiación de muchos equipos militares, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, que financiaban mucho los equipos, el desarrollo de equipos militares, pues ahora se cambia el paradigma y se transiciona hacia una financiación del mundo civil, ¿no? Y el uso dual de las capacidades. En ese margen, las operaciones electromagnéticas tienen mucha capacidad, es decir, que son capaces de utilizar muchos equipos de guerra electrónica de otro margen no radarico para sus funciones. por ejemplo, en el margen de comunicaciones, prácticamente, los militares no pueden hacer desarrollos específicos, porque el mundo civil, empresas como ICO, están desarrollando unos equipos tan extraordinarios que son capaces de ofrecerte el margen espectral con una calidad impresionante, es decir, con una rapidez y fiabilidad magnífica. Por lo tanto, los militares lo que tienen que hacer es coger esa capacidad y quizás, pues, rugerizarla, ¿no? O adaptarla un poquito a sus necesidades. Y en ese margen, he nombrado el margen radárico, el margen de comunicaciones, pero hay otros márgenes, ¿no? Como puede ser el margen en el que trabaja el GPS, el margen de la televisión, de las señales de televisión, el margen de la radio, el margen de los rayos gamma, el margen de láser, ¿no? Donde hay unos desarrollos tecnológicos también en España fascinantes, ¿no? Con láseres de alta potencia, ¿no? Ahí es donde las operaciones electromagnéticas beben de las fuentes o de los desarrollos tecnológicos civiles, ¿no? Y por eso las capacidades electromagnéticas ahora son mucho más baratas que las radáricas. Otra pregunta así introductoria, Yo creo que ya vamos haciéndonos una idea de las diversas caras que tienen las operaciones electromagnéticas electromagnéticas, pero otra cuestión, dentro de las fuerzas armadas hay un conocimiento profundo también, entendiendo que me imagino que habrá dentro de lo que son cuestiones sensibles, acceso en función de la necesidad de saber, pero ¿hay una visión compartida sobre la relevancia de este tipo de operaciones y los instrumentos disponibles y demás o esto es un nicho muy especializado dentro de las fuerzas armadas? Pues no, en absoluto, porque las fuerzas armadas tienen una división en el hemacón extraordinaria que se llama la División de Desarrollo de la Fuerza que hace conceptos. Entonces, el año el 21 de diciembre el GEMA firmó un concepto de operaciones electromagnéticas. Firmar un concepto implica que todas las fuerzas armadas están de acuerdo en ese concepto. Es un concepto uso oficial, es decir, que se puede ver con realidad facilidad y son 97 páginas. Es decir, que desarrolla toda la doctrina conceptual, digamos, de las operaciones electromagnéticas y está consensuado con los ejércitos y armadas. Es decir, que los ejércitos y armadas cuando hacen ese concepto internamente ya empiezan a disponer la organización en capacidades para arbolar esa capacidad conjunta que son las operaciones electromagnéticas. En el EMACOM, por ejemplo, hay trabajos específicos de operaciones electromagnéticas, grupos de trabajo, y el MOPS tiene un centro específico de operaciones electromagnéticas. O sea, que no es algo friki, eso es verdad, pero es algo en el que ya los ejércitos armadas, al sancionar ese concepto, sancionado por el GEMAT, pero al apoyar ese concepto sin fisuras, que tardamos 16 meses en elaborarlo, pues ya quiere decir que ya hay una mácula importante, un sedimento fuerte de eso y crecerá como un árbol robusto, si no es ya un árbol robusto. Muy bien, pues bueno, teniendo ya claro de qué son las operaciones electromagnéticas y un poco la situación actual también en el caso de España, pues si te parece vamos entrando ya en cuestiones más profundas y aquí me sugerías que dedicásemos un tiempo a la cuestión de los gremios, a los gremios de las operaciones electromagnéticas, ¿qué es eso de los gremios? Bueno, los gremios es una traducción de la palabra en inglés que hablábamos que es stakeholders, que uno no sabe muy bien qué significa, es una palabra que yo creo que no tiene traducción, ¿no? Pues mira, en este político también se emplea y no le daría esta traducción pero quizás porque es una palabra un tanto polisémica, sí, es parte interesada, al menos en política a veces se entiende de este modo, pero sí, también me encaja lo de gremio. Sí, bueno, hay veces la gente lo traduce por comunidad, ¿no? La verdad es que la palabra gremio tengo la mala seta de haberla creado yo y es por una sencilla razón entre comunidad y gremio lo único que hay es que gremio es como más sexy y la verdad es que estas cuestiones importan, los americanos la llaman buzzword, cuando creas buzzword con esas palabras atractivas la gente te escucha a veces más que otras. Bueno, pero la cuestión es por qué no decidí capacidad, porque lo más sencillo es decir, bueno, capacidad, qué capacidades entran dentro de las operaciones electromagnéticas y ya está, ¿no? Bueno, porque realmente no es así, es decir, que lo que la gente podría entender como capacidad, qué capacidades entran dentro de las operaciones electromagnéticas no es correcto, porque uno cuando entra en un mecanismo de coordinación de las operaciones electromagnéticas no cede toda la capacidad, solo cede aquella parte que tiene que ver con el espectro. Por lo tanto, no puedes utilizar, no se puede confundir, un claro ejemplo es Ciber, dentro del mecanismo de coordinación genuino de las Fuerzas Armadas de operaciones electromagnéticas está Ciber, pero evidentemente toda la enjundia Ciber y todas las operaciones Ciber no las asume el Centro de Operaciones Electromagnéticas, sino que las asumirá un centro de operaciones Ciber, como es el mando conjunto de Ciberespacio cuando se configura como mando operativo Ciber. Es decir, que cuando hablamos de esos gremios que conforman la capacidad EMO, solo estamos hablando de aquella porción que tiene que ver con el espectro, con la energía que ellos utilizan para el desempeño de sus funciones y aquellas partes que no tienen que ver con el espectro electromagnético no forman parte de las operaciones electromagnéticas. Por eso, la traducción de stakeholders fue así tan peregrina de gremio. Pero la parte esta inicial que he dicho que es sexy word es realmente importante. La palabra gremio engancha. Esa es la razón por la cual se puso gremio o comunidades, como lo queráis llamar. Pero no se debe de decir que la capacidad está dentro de un mecanismo de coordinación o de las operaciones electromagnéticas porque no es cierto. Y pensando ya en cómo organizan las Fuerzas Armadas yo siempre he asociado guerra electrónica al arma de ingenieros. ¿Esos gremios están desarrollando algún tipo de carrera dentro de las Fuerzas Armadas? O sea, ¿o está vinculado algún arma en concreto? Esto es fascinante porque, claro, tú tienes la mente y lo digo con mucho cariño, una mente terrícola, ¿no? Porque yo soy marino pero estuve dos años destinado a un ejército de tierra y además tengo un profundo cariño al ejército de tierra, ¿no? Sobre todo a los de transmisiones, ¿no? Que el 31 de mayo pasado me nombraron soldado en hora de transmisiones y agradezco profundamente al general Salas por el excusol también que tuvieron ese desatino de nombrarme... Bueno, la cuestión, ¿es verdad que en el ejército de tierra los de transmisiones, como se llaman, pues asumen parte de la guerra electrónica? Pero, por ejemplo, nadie nombra a los artilleros, ¿no? Que realmente asumen también otra parte, muy importante, no la olvidemos, la radarica, ¿no? en el ejército de tierra. Bueno, sea como fuere, varias armas o varias especificidades o colectivos del ejército de tierra son los que pueden conformar las operaciones electromagnéticas dentro del ejército de tierra. Y el ejército de tierra ha dado un paso, ¿no? Y aquí, gracias al coronel Sassot, uno de los impulsores más grandes, que es la subcema, ¿no? Es decir, ya crea un centro, ¿no? Donde se juntan ciber y se juntan las operaciones electromagnéticas o actividades electromagnéticas. O sea, que el ejército de tierra ya ha dado pasos para que orgánicamente y estructuralmente se conforme esa capacidad en la subcema del JCCSAT. Pero vayamos a la parte, porque, claro, esto es tierra, ¿no? Pero en armada y en aire sí que tienen gente específica en guerra electrónica, ¿no? El ábaro, por ejemplo, ¿no? del coronel Manolojera, ¿no? Un extraordinario conocedor. Y ellos sí que tienen carreras específicas, es decir, yo toda la vida seré electrónico, ¿no? Y Manolojera, pues toda la vida será de guerra electrónica. O sea, que aire y tierra, aire y armada sí que tienen unas carreras específicas y tierra tiene varias especificidades que conforman a través de la subcema y otros mecanismos la capacidad de operaciones electromagnéticas. Y siguiendo un poco con esta organización, algo que es muy destacable ahí, es algo que es un micro, que ya has comentado antes, que es el centro de operaciones electromagnéticas del MOPS, o sea, el mando de operaciones. ¿En qué consiste ese centro cuando se fundó un poco por situarnos? Bueno, esta pregunta me va a llevar porque voy a contar una historia que es una historia curiosa de por qué las Fuerzas Armadas occidentales decidieron crear estos mecanismos de coordinación. y fue en Afganistán. Es decir, tú has nombrado antes capacidades de inteligencia de señales, que se llama Seeking, Seeking Intelligence. Bueno, estas, cuando estaba el bloque bipolar, este tan maravilloso que tanto hablas, de forma extraordinaria, pues claro, las capacidades Seeking eran las capacidades extraordinariamente secretas. Es decir, la capacidad que tenía uno de intervenir las comunicaciones, por ejemplo, era algo que era muy clasificado. La capacidad Seeking, como dice la doctrina, es action-evole-challenge, es decir, es inteligencia que rápidamente condiciona o proporciona valor añadido a la toma de decisiones estratégicas. Claro, es verdad, porque si tú al final escuchas al ministro de defensa diciendo algo o al general adversario diciendo algo, pues claro, tiene un impacto en las operaciones y enseguida lleva a los niveles estratégicos. Bien, en Afganistán lo que se produjo es un efecto que se tenía información en esos repositorios de Seeking y no era compartida por la comunidad. Y era información muchas veces decisiva y moría gente por ello. Era información sobre todo CID. Total, los países occidentales empezaron a pensar que no era correcto no compartir o que muriera gente cuando comunidades, por ejemplo, la inteligencia tenía esa información. Cuando dices, perdón, tenía, te refieres a Estados Unidos y que no compartía con los aliados. No, incluso Estados Unidos no compartía muchas veces consigo mismo. La comunidad de inteligencia no compartía consigo mismo porque entendía que si cedía esa información, rápidamente la fuente sería desvelada. Cosa que es verdad. Es decir, a nadie se le escapa que si tú tienes, por ejemplo, un teléfono y tú decides llamar a tu jefe antes de hacer, de cometer un acto terrorista y en ese momento te detienen, pues bueno, si te lo hacen tres veces, al final tienes que entender que tu teléfono está intervenido. Entonces, hay veces que es mejor no hacer nada. Pero claro, si al final haces un atentado y mueren 20 personas, eso desde luego no se puede permitir. Total, crearon un mecanismo que se llamaba SeaWorld donde pusieron juntos a los de Sikin y a los de Guerra de Extronomía bajo el compromiso de que las captaciones que pudieran dar lugar a erosiones o pérdida de vidas humanas rápidamente se idearon un mecanismo para que llegara al comandante de la operación y esa vida se salvara. Se creó el mecanismo SeaWorld y la OTAN puso mucho esfuerzo y puso incluso ejercicios como el Modules 2008, le puso mucha fuerza para ver cómo se podían articular mecanismos para que esa información llegara al comandante de las operaciones y se salvaran esas vidas. SeaWorld funciona muy bien en esos entornos operativos, en entornos operativos donde es fácil perder la vida, pues entonces la comunidad de inteligencia se compromete más y la de Guerra Electrónica y cede esa información. ¿Qué ocurre cuando esos entornos empiezan a debilitarse en pérdida de vidas humanas y ya no se mueren tantas personas? Pues que entonces se retrae ese compromiso y se empieza a olvidar que es importante la cesión del mancomunado de información. Bien, SeaWorld creció hacia mecanismos más poderosos y que se hicieran cargo no sólo del apartado de comunicaciones sino de otros apartados y se creó el EMBC que es el Electromagnetic Battle Staff Center donde ya se cubría todo el espectro de operaciones y fíjate que se le dio carta de naturaleza no recientemente ya en el 2007 la OTAN en un documento el MCM 142 y cuando hablo de MCM hablo del concepto del Militar y Comichí es decir del órgano militar más alto de la OTAN el militar el político pues ya ellos dijeron que era necesario migrar a un mecanismo que tuviera más control sobre lo que estaba ocurriendo en el espectro no sólo en el ámbito de las comunicaciones y esto me lleva también a responder y veo que soy un charlatán y un parlanchín a responder otra pregunta que dicen bueno y por qué y por qué si me estás diciendo en el 2007 la OTAN estaba comprometida en un MCM del Comité Militar no se han creado capacidades de guerra electrónica o de operaciones electromagnéticas y ha tenido que venir la Federación Rusa y China a confrontarnos militarmente con las capacidades electrónicas para que nosotros empecemos a poner más carne en las capacidades bueno por una sencilla razón porque después de la caída del muro de Berlín y después de de todos estos acontecimientos que han ocurrido la única amenaza que nosotros veíamos es la amenaza simétrica y pusimos mucho empeño en el espectro pero en CED se construyeron verdaderos mecanismos que dieran respuesta a la amenaza CED España tiene el honor y el lujo de tener en su seno en su territorio un centro de excelencia CED de la OTAN para los que nos escuchan si lo vas a decir CED es la capacidad o es la lucha contra artefactos explosivos improvisados esas bombas pequeñitas que ponen los terroristas de cualquier forma pues España es líder fue una auténtica pesadilla particularmente en Irak o sea también en Afganistán pero donde dieron especialmente fuerte fue en Irak por la cantidad de municiones disponibles para fabricarlos granadas de municiones de artillería granadas de mortero y demás que era fácilmente convertible en IED hay una película es la del una que es en tierra hostil la del efectividad de explosivos que refleja muy bien eso para los que nos escuchan situarlo un poco así en el ámbito más divulgativo en el cine y en efecto España tiene un centro de excelencia OTAN en este tema de contra IED sí en hoyo de manzanares es decir que las fuerzas armadas pues la OTAN sobre todo puso mucho esfuerzo morían decenas de personas al día en escenarios como Irak o Afganistán en CED y ahora mismo está ocurriendo en la zona de las tres fronteras de Mali pues ahí está plagado de CED o sea que es una amenaza real y es creo que multiplica por 10 todas las muertes de la OTAN desde el 45 pues CED las multiplica por 10 así que ha sido una verdadera es una forma simétrica por excelencia es una forma de contrapartar las capacidades o sea la superioridad de capacidades de combate con algo pues clandestino muy difícil de ver venir y donde un actor con menos recursos respecto a los recursos que tiene una fuerza armada convencional puede desgastarla a largo plazo y luego entiendo que otra especialización además de contra IED es la que ya has mencionado de de inteligencia de señales y eso también fue clave a la hora de luchar contra grupos terroristas y grupos insurgentes o sea que al final lo que habríamos tenido es una especialización frente a la amenaza de la hora que eran esos actores no estatales en escenarios como Irak Afganistán o actualmente el SES Somalia y otros y que en ese espacio de tiempo se han descuidado capacidades de guerra convencional también en este ámbito de las operaciones electromagnéticas pero que sin embargo otros rivales geopolíticos podríamos decir o otras potencias rivales de particularmente de Estados Unidos como China y Rusia han tomado nota de que ahí pueden equilibrar la balanza es decir que Estados Unidos depende mucho de la guerra en red igual que el resto de países aliados y que una forma de equilibrar esta disparidad de fuerzas es dañar las capacidades de operar en red todo lo que sea perturbarlo mucho mejor pero que entiendo que un poco sería la razón de que la OTAN hizo un llamamiento a invertir en esas capacidades y que ha tardado un tiempo porque había emergencias en aquellos años 2007 para preparar una hipotética de guerra convencional cuando realmente estaba muriendo gente en escenarios de insurgencia y además nadie confrontaba el espectro es decir el acceso al espectro era libre y gratuito o sea nadie ponía en cuestión como nosotros accedíamos al espectro cada vez se multiplicaba cada dos años se multiplicaba por cinco el ancho de banda y el acceso al espectro cada vez más como digo yo cariñosamente cacharritos electromagnéticos pues eran transferidos del mundo civil al mundo militar sin atender apenas a las vulnerabilidades que ellos conllevaban porque nadie confrontaba el espectro hasta más o menos 2010 que empezaron a dar señales de que el acceso al espectro no era tan sencillo cuando hablo acceso digo la libertad de movimiento del espectro es decir que puedas por ejemplo tener unas comunicaciones seguras cuando has tenido 15 años de placer y no has podido y no te has preocupado en criptarlas y ahora las tienes sin criptar entonces el adversario perfectamente es capaz de intervenirlas todas esto pasó por ejemplo con los drones en Irak recuerdo que los grupos yihadistas fueron capaces de interceptar la señal de drones tácticos tipo Raven saber ver lo que estaba viendo la cámara o incluso también creo que de algunos drones ya más recomillas estratégicos son tipo operacionales tipo operator que podían interceptar la señal de de estratégica saber lo que estaba viendo lo que estaba enviando porque no estaba no estaba preocupado en existarla asumiendo que que no van a tener esta capacidad eso apunta es un caso que fue fascinante en caso que voy a contar si no te hice inconveniente del sentimiento sentinel era un drone de los más avanzados de Estados Unidos que estaba volando en Afganistán en una labor de reconocimiento los americanos reconocieron que el sentinel no volvió a base y que se cayó y declararon que era por falta de combustible bueno la verdad es que todos sabemos que es difícil perder un drone de esas capacidades un drone estratégico porque resulta que te has quedado sin combustible porque los drones ya mismo tienen muchos avisos y algunos ya vuelven automáticamente cuando no tienen suficiente carga de combustible bueno ellos declararon que se había caído pero está aquí que Irán rápidamente al día siguiente publicó vídeos de cómo había seducido interceptado el sentinel y lo había hecho aterrizar en un aeropuerto cercano claro cuando le preguntas a Estados Unidos pues te dice que el sentinel se cayó en las montañas afganas pero lo curioso es que se reconoció por parte de Rusia y por parte de China que una delegación oficial fue allí a hacer ingeniería inversa y las imágenes que salen son realmente curiosas están en internet han hecho réplicas me acuerdo en aquellos años que antes de que ocurriera este suceso se hablaba de este avión el RQ-170 Sentinel como la bestia de Kandahar porque no había mucha información en la bestia de él pero sí que habían trascendido fotos de los vuelos que hacía desde Kandahar entonces la comunidad así más especializada en el hierro lo seguía con interés un avión no identificado que sumía pues que era para temas así de inteligencia eso fue bastante sonado y está confirmado al 100% entonces de que fue interceptado por los iraníes sí todo el mundo sabe que fue interceptado por los iraníes pero bueno los americanos tampoco lo pueden declarar pero curioso es la imagen que aparece y esto es una área que estoy llevando ahora de comunicación estratégica hay una imagen que aparece el sentinel y aparece un civil pues con el codo medio apoyado aparece el atolá el atolá el atolá el atolá y aparece el máximo de las fuerzas armadas esa imagen es tremenda porque es un mensaje demoledor de una capacidad estratégica fundamental para el todopoderoso militar americano que se pliega ante el ayatolá y ante el jemad iraní y que son capaces de vencerle y luego aparecen todos esos drones sentineles y se convence al pueblo iraní de que son más capaces militarmente que incluso Estados Unidos lo cual es demoledor esa imagen y que sabe si los iraníes hicieron eso con medios propios o medios que le prestaron Rusia o China con la idea de luego repartirse el acceso a la información o si eso ha trascendido yo yo no lo sé y eso que hablé con tuve la suerte de conocer un coronel americano que estuve en la comisión de investigación de todo lo que ocurrió y bueno la verdad es que es fascinante y tú has nombrado el Raven o otras capacidades de UAV y claro es un problema fascinante porque los UAV ahora vas a una tienda de chinos y te dan un UAV y compras unas malalenas y todos esos UAV son fácilmente utilizables por el instrumento militar a lo mejor no el nuestro que es muy riguroso en los procedimientos pero otros de naciones pequeñas sí que pueden acudir al mercado y comprar drones que realmente hacen cosas maravillosas drones civiles muy baratos y coges una capacidad de todos los niveles táctica operacional y estratégica de forma muy barata esto es una gran amenaza bueno en el caso del Centine por terminarlo y también para que los que nos escuchan se hagan una idea de lo que supuso yo creo que es un tema que en este sentido los americanos gestionaron bien para sus intereses de no darle demasiada relevancia o al menos en mi perspectiva porque realmente aquello fue un auténtico desastre es decir me acuerdo cuando lo del U2 cuando lo del U2 de los años 60 que el avión mira que se estrelló pero aún así los soviéticos fueron capaces de sacar de las tripas del avión material sensible pero es que el Sentinel cayó o sea que lo capturaron íntegro yo creo que es uno de los mayores desastres de inteligencia que ha tenido Estados Unidos en los últimos tiempos sin embargo en el público general creo que no se captó la magnitud de aquel suceso sí y cosas que están ocurriendo por ejemplo en Ucrania yo tuve a suerte de participar en varios grupos de trabajo donde había Ucrania en la transparencia que siempre la pongo en los cursos que daba que decía que no se puede volar ningún dron en ambientes tan congestionados y saturados y confrontados como los de Siria o Ucrania no puedes volar un dron esto es dramático para sociedades occidentales o fuerzas armadas que por ejemplo el dron es el elemento fundamental de captación de inteligencia y en esos entornos lo dijo el jefe de los marines americanos lo dijo públicamente en una entrevista que le hicieron dijo esto es un infierno electromagnético y nuestras capacidades están francamente degradadas y decía que teníamos que recuperar la iniciativa en el espectro por eso él y Estados Unidos ha establecido como prerequisito para el combate el acceso al espectro si no lo tienes no debes de ir a un combate o a una crisis como lo que está ocurriendo en Ucrania o en Siria o en la guerra pues si quieres pasamos ya a lo empírico a lo práctico a lo que se ha visto en los conflictos actuales o sea ¿qué papel juegan las operaciones electromagnéticas en los conflictos a día de hoy? ¿y cuál es un poco la trayectoria en los últimos años? ¿qué destacaría sobre esa cuestión? bueno yo lo que destacaría es lo que hacen las fuerzas armadas rusas o sea la capacidad que tienen las operaciones electromagnéticas de apoyar a otras capacidades es decir que mutan muy fácilmente y se adaptan muy fácilmente para apoyar a otras capacidades y son capacidades que por regla general es muy difícil la atribución es decir tú antes nombrabas la palabra invisible nosotros los seres humanos y las fuerzas armadas asientales actuamos muy bien contra lo visible de hecho cuando tenemos que emplear la fuerza uno de los criterios es tener certeza de que eso está ocurriendo por ejemplo hay veces que decías tú para el criterio para la ROE es que tú veas y tengas claro que la otra persona te está agrediendo visiblemente de forma visible ves esa agresión certificas que te están haciendo daño y te autoriza el empleo de la fuerza a la mayoría de las operaciones automagnéticas pues son invisibles entonces eso al final degrada nuestra capacidad o nuestra libertad de actuación y permite y no permite que actuemos convenientemente otra cuestión es que son capacidades que ocurren muy rápido en entornos que son como muy difusos y uno no sabe muy bien porque no está acostumbrado a que le ocurran cosas de estas es decir una perturbación de GPS pues es muy difícil advertir que estás en un entorno degradado de GPS porque no se construyen capacidades para advertir ni estamos preparados para un entorno donde no hay un sistema de posicionamiento global o no tenemos la posición refrescada cada 10 segundos cuando nos ocurre pues es como una parálisis y todo esto me lleva y aquí te tengo que dar paso a ti porque si era el experto de la zona gris claro que todas esas capacidades además son muy baratas o sea que sirven muy bien para la alta intensidad pero donde mejor se desarrollan y donde más campo de actuación tienen es en las zonas grises por eso yo soy un defensor del papel de las fuerzas armadas en zona gris porque las EMO tienen mucho campo de actuación en las zonas grises no tiene esa atribución se desarrollan de forma muy rápida es extraordinariamente difícil confrontarlas es decir una denegación de GPS como he dicho antes no se puede confrontar no puedes perturbar otra vez el GPS porque entonces duplicas el efecto y hay muchas cosas el efecto por ejemplo Habana es un efecto que es mediante energía electromagnética influir en el estado de ánimo y en el cerebro de los trabajadores es muy difícil de confrontar por no decir imposible son instrumentos que se adaptan a todo el rango de acciones militares que puede tomar el adversario son extraordinarios Sí yo creo que uno de los casos más ambiguos es el que acabas de mencionar del efecto de la Habana o sea estos casos de diplomáticos norteamericanos que se han encontrado mal en diversas legaciones del mundo pero particularmente en la de en Cuba y que hay una pues una gran incógnita de si eso porque hubo una investigación del departamento de estado si eso es algo provocado por algún agente externo con precisamente con este tipo de medios o tenía que ver con otro tipo de variables psicosmáticas o o geográficas ¿tú tienes así más detalles sobre esa cuestión ya que sale el tema? No, no de esto de Habana no tengo detalles nosotros todavía no trabajamos en ese en ese ámbito pero que si fuera o sea realmente porque que yo sepa no se ha confirmado que sea consecuencia de de un mecanismo ¿no? que o sea de algo que emita una serie de ondas que sobre la instalación diplomática norteamericana y que perturbe a los trabajadores pero si fuera el caso y entiendo que que podría ser o sea que habría una explicación tanto física o sea que habría equipos que lo permitirían y y luego pues que en efecto podría tener consecuencias sobre el cuerpo humano estaría un ejemplo perfecto si fuera esto real de acción de la zona gris porque tiene una acción plausible evidente pero al mismo tiempo si es algo que hay motivos sobrados para pensar que es así pues tiene unos efectos también coercitivos o tiene un efecto de degradación o sea o intimidación que se buscan provocar a través de este tipo de acciones manteniendo la negación plausible o sea es un caso a mí la verdad que me llamó la atención al principio lo vi también al comienzo con cierta desconfianza pero por lo visto se ha ido repitiendo en diversos lugares del mundo en instalaciones diplomáticas norteamericanas luego sería plausible que fuera pero como comentas ciertamente las demo son un ámbito privilegiado para la zona gris y aquí me permito recomendar dos textos tuyos que están publicados en Global Strategy uno es precisamente ese de papel de las Fuerzas Armadas en la zona gris y otro es sobre el centro de operaciones electromagnéticas de las Fuerzas Armadas españolas que les voy a encontrar ahí no obstante esto se va a publicar en varias plataformas del podcast lo enlazaré en Youtube para que los que entran por ahí tengan acceso a los documentos directamente y perdona Javier te voy a comentar otro caso que seguro que conoces que es hay ahora un debate entre el papel de las Fuerzas Armadas occidentales en apoyo a la seguridad pública por ejemplo en control de masas que es lo que pasa cuando te viene una avalancha humana y la verdad es que Estados Unidos está desarrollando pequeños yo no lo llamo dispositivos electromagnéticos no armas electromagnéticas que logran inhibir la acción de esas personas y son cero agresivas es decir son herramientas son sistemas no letales son sistemas no letales 100% algunos te producen un cosquilleo o sea que si estás subiendo a algún sitio y te lanzan ese rayo pues te produce un cosquilleo y te caes es decir que inhiben la acción violenta de un colectivo que puede ser muy grande porque al fin y al cabo pues te da igual que sean 10 que sean 20 o sea que son herramientas que están muy avanzadas y además otra cosa muy importante que muchas veces son quirúrgicas es decir que si identificas al adversario puedes lanzar ese pincel contra el que está produciendo no sé si sabes que son grupos donde siempre hay dos o tres que son los que lideran ese grupo de personas que se lanzan contra los fuertes que pues hubiera estado ellos son capaces de identificar quién es el adversario y lanzarle esa pequeña dosis de energía que lo inutiliza de forma no letal algo muy importante porque tradicionalmente el control de masas al final tenías que acabar con el uso de la violencia que nosotros pues como puedes entender despreciamos no queremos usarlo nunca pues eso combinado con los drones abre en efecto un montón un abanico de posibilidades a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ante situaciones de ese tipo bueno y además te voy a decir más hay un vídeo en internet maravilloso que se llama Cham tú también puede ser que no quieras inutilizar al individuo pero puedes utilizar el coche en el que está la lancha en el que está pero puedes lanzar un rayo centrado en una determinada frecuencia que ya conoces y todos los dispositivos de ese electrónicos de ese coche de esa embarcación o lo que sea o ese helicóptero resulta que quedan inutilizados esto Boeing lo ofrece es decir bueno estará sujeto al congreso de Estados Unidos por ejemplo pero esto son herramientas muy baratas que existen y hay desarrollos en el mundo civil que son capaces de hacer una cosa que se llama interferencia electromagnética provocada que hace que al final ese individuo pues la moto deje de andar el coche también y cualquier dispositivo que él tenga electrónico esto es fascinante y eso ya las fuerzas occidentales tienen armas de esta naturaleza y de lo que de lo que ha ocurrido en Siria y en y en Ucrania que o sea de desempleo de de operaciones electromagnéticas que destacaría porque que se puede contar mucho porque hay mucho en abierto como lo han o sea como ha sido un multiplicador de fuerza por ejemplo en Siria a favor de las de la intervención rusa y no digamos en Ucrania o sea como ideas fuerza o lecciones que destacarías de ambos yo destacaría dos cuestiones fundamentales una el uso de la fuerza cuando se lanzó uno de los primeros strikes que eran 61 misiles Tomahawk Estados Unidos reconoció que sólo 32 habían golpeado el blanco los demás declaró que no habían llegado bueno Tomahawk es una herramienta extraordinariamente precisa por los primeros desarrollos de Tomahawk ahora es más precisa es más robusta es decir es capaz en 500 kilómetros meter el misil en la ventana de una casa lo suele hacer porque cuenta con la señal GPS Rusia declaró que varios de ellos los había perturbado es decir que ahora cuando las sociedades occidentales que somos extraordinariamente rigurosos en el uso de la fuerza y en los efectos colaterales para eso tenemos la función conjunta targeting para eso hemos desarrollado mucho esfuerzo en saber cuánto daño vamos a hacer de un arma pues al final se cuestiona mucho porque es decir si al final no vas a golpear exactamente donde te han dicho no debes de lanzar el arma si no eres capaz de controlar los daños colaterales no se suele autorizar y eso lleva a una reflexión qué capacidad de guerra electrónica en concreto de perturbación o de inhibición de tus funciones puedes utilizar porque no olvidemos que cuando un Tomahawk está en el aire necesita igual que el nuevo AV necesita alguna seña es decir necesita saber dónde está los desarrollos inerciales es verdad que están muy avanzados pero el Tomahawk no puede nutrirse solo de eso puede ser a lo mejor la principal y luego la secundaria el GPS deberíamos de ir a desarrollos de GPS rugerizado en fin todo esto ya ya hablaremos o no no lo sé pero desde luego eso dio que pensar mucho a la hora de utilizar la fuerza ¿qué pasa en Siria? bueno esa afortunada en Siria pasa que prácticamente puedes hacer lo que quieras que al final nadie estudia o nadie te puede acusar de casi nada la segunda cuestión que Estados Unidos o la OTAN pensó mucho sobre ello son los desarrollos a la hora de interceptar las comunicaciones claro la comunicación al fin y al cabo esa energía que decía yo pues está ahí está en el éter accesible hacia el adversario el adversario claro tiene herramientas como puede ser la inteligencia artificial o desarrollos en los cuales con esa porción de energía empieza a trabajar sobre ella y al final logra que criptados que creíamos que eran inaccesibles para el adversario pues se vuelvan accesibles es decir al final con vulnerabilidades de procesamiento mil veces más fuerte o más rápidas que las que teníamos hace 10 años son capaces de estallarte la cifra o una modulación que a veces modulaciones complejas es difícil de romper esas modulaciones o sea el cifrado el codificado y el criptado de señales al final gracias a esos procesos informáticos son capaces de abrir las comunicaciones y las abren en Siria o en Ucrania las abren casi todas es muy difícil mantener un circuito de comunicaciones sin que el adversario con un prudente tiempo de análisis de la señal no sea capaz de abrir las comunicaciones eso es que quizás son las dos lecciones aprendidas más importantes de escenarios como los que has nombrado sí y son muy relevantes la primera en concreto entiendo que el ataque que ahora mismo no recuerdo exactamente el año eso fue en 2017 tendría que mirarlo pero entiendo que fue el ataque que ordenó la administración Trump contra el régimen de Assad una vez había empleado armas químicas sí es correcto sí la operación de represalia de Estados Unidos pero claro esto es muy relevante porque realmente es el guión que han conseguido los conflictos que han ocurrido desde la guerra es la guerra del Golfo de 1991 o sea este ataque de primer día donde hay de hacer el lanzamiento de misiles Tomahawk que echan abajo el sistema de mando y control al adversario el sistema anterior integrado y demás y a partir de ahí entran por ejemplo en Irak o en Libia o aunque estuviera mucho más muy por detrás el régimen talibán en 2001 entonces claro esto si hubiera un conflicto entre Estados Unidos por ejemplo y Rusia con estas capacidades ya se vería muy mermada esta potestad de infligir un daño devastador al sistema enemigo con estos medios o sea con estos misiles de crucero o sea que si fuera el caso en Rusia podría rebajar mucho el primer golpe o sea la verdad que es bastante destacable fíjate hay dos cosas aquí que me gustaría apuntar las sociedades occidentales y en eso no yo no soportamos un daño colateral excesivo es decir que no soportamos que el trabajo que hemos lanzado pues al final se equivoque y vaya a un hospital esto finaliza el conflicto o sea al final eso ya solo con eso ya lo pierdes o sea que hay que ser muy cuidadoso cuando lanzas un arma y no tienes claro si esto también es un buen apunte o sea es una derivación también relevante por ejemplo para conflictos que no son ya de alto espectro es decir que no es a lo mejor un conflicto armado entre Rusia y Estados Unidos pero sí un conflicto donde algún actor puede tener interés en dificultar la acción de Estados Unidos un conflicto próximo que amenace con generar disrupción en los en los misterios de crucero o otro tipo de municiones y que ya Estados Unidos no se fíe de sus propias armas inteligentes para llevar ataques de precisión porque podrá tener efectos secundarios no queridos a muertes civiles y por tanto consecuencias políticas devastadoras también eso es interesante fíjate si es así cosas curiosas que Rusia tiene en su territorio en las antenas de comunicaciones tiene colocados inhibidores GPS esto es público esto no es información clasificada esto lo ha declarado Rusia es decir que cuando quiera los sistemas de posicionamiento global los GNSS se desactivarían inhibidos por completo en toda Rusia como sabes hay bombas como las GBU que son directamente se dirigen por la señal GPS es decir pues todo eso se inhibiría es decir que un plan anti-invasión ruso es inhibir la señal GPS en 800 kilómetros cuadrados bueno esto me lleva a una pregunta a ver menos sofisticada en cuanto a materiales pero una duda que me surge es entiendo que por tanto en la formación de los oficiales se están incidiendo en sistemas de navegación y de por ejemplo para los marinos o de topografía clásicos o sea asumiendo que si hay un conflicto armado contra una potencia avanzada el GPS ya desaparece ya de la ecuación o sea no se podría contar con medios que ahora mismo para nosotros ya son fundamentales es decir que habría que echar mano de saberes pues tradicionales entiendo que no hemos caído una complacencia en nuestros avances tecnológicos y que las fuerzas armadas tienen capaces de operar en lo posible evidentemente pues si hay sistemas que dependen sí o sí de eso pues no se puede contar con ellos pero para cuestiones de navegación habría resiliencia capacidad de reponerse a todas las facilidades que tenemos sí esto lo engloba la disciplina NAVWA es Navigation Welfare Navigation entendiendo no como la parte naval sino como la capacidad que tienes de moverte de un punto a otro con ayudas electrónicas nosotros sí ya tiene desarrollos las fragatas y las nuevas fragatas tienen sistemas que son resilientes pero yo creo que el problema ahora en la actualidad no son el instrumento militar son qué le ocurre a una nación cuando se inhibe el GPS y qué puedes hacer para que la sociedad civil no tenga impacto es decir inhibir el GPS está en muchos estudios que están en internet yo recomiendo uno desde London Economics que habla de las pérdidas de los stakeholders y habla del marítimo de 1187 millones de libras si el GPS deja de estar presente durante un mes es decir es muchísimo dinero realmente quiebra la economía de un país por no tener este GPS es decir la globalización necesita el GPS para todo y ahora tenemos pongamos 20 millones de receptores GPS en 10 años tendremos 2.000 es decir que la sociedad civil cada vez consumirá muchos más GPS y las ciudades inteligentes las casas domóticas todos vivirán de GPS y nadie va a aceptar que no tenga señal GPS esto recuerdo y tú lo sabrás que antes había una señal distorsionadora que te provocaba un error la disponibilidad selectiva de 100 metros es decir que Estados Unidos que la restauración de GPS es americana te daba garantías de que la situación que te daba estaba dentro de un círculo de 100 metros de radio 100 metros donde tú estabas eso se quitó y ahora la precisión es mucho mayor por debajo de 10 metros cuando ocurrió la guerra de la confusión bueno vamos a poner la disponibilidad selectiva cuando nosotros queramos y la sociedad americana le dijo no, no, no ya no la puedes poner porque la economía uno de sus pilares es el GPS es decir vamos a tener más GPS los militares ya están siendo más resilientes pero ahora el problema es cómo defendemos a la sociedad civil de una inhibición de sistemas de posicionamiento global no solo el GPS sino el corona ruso o cualquier otro sistema de posicionamiento global sí o sea realmente si hubiera un conflicto armado entre potencias el efecto sobre la economía sería devastador o sea no solamente por la interrupción de las cadenas de suministro sino por estas tecnologías que tenemos ya tan asumidas que están ahí y dependemos tanto de ellas y que a su vez pues tienen una doble dimensión militar y civil y por lo tanto se verían directamente afectadas y que tendrían graves consecuencias en lo que estás comentando de GPS también me imagino lo ciber también se vería afectado en un conflicto armado y sí ahora lo ciber es curioso porque todo el mundo dice bueno vamos a hacer internet no libre internet nació libre y será siempre libre por mucho que digamos a disposición del adversario para hacer cualquier tropelidad que quiera una duda que me surge con toda esta cuestión es pues allá que hablamos de los ciber con el tema de la ciberguerra existe siempre la duda de hasta qué punto las ciberarmas que uno ha desarrollado son eficaces o no frente a los sistemas defensivos adversarios trasladado esto al ámbito de las operaciones electromagnéticas asumo que también habrá un nivel elevado de incertidumbre sobre la efectividad de por ejemplo pues no sé sistemas de perturbación de radares o de otro tipo de sistemas que no se podrá saber si son realmente efectivos hasta que llegue la situación de conflicto o cómo es eso bueno hay una diferencia fundamental entre ciber y guerra electrónica o operaciones románticas a la hora de cometer tropelías pero yo lo digo como analogía es decir estoy como en el ámbito ciber eso realmente no se sabe y si utilizas el arma la pierdes porque el otro ya toma nota de cómo lo has hecho en el ámbito ciber ¿cómo tenéis certeza de que pues las medidas por ejemplo ya bajando al tema de guerra electrónica van a ser eficaces contra determinado tipo de de radar teniendo la seguridad de que el otro no tiene una en la manga de que a lo mejor tiene unas capacidades que no conocemos y por lo tanto no se ve interferido bueno el margen radarico pues es muy difícil pero en todos los márgenes que hemos hablado de la sociedad civil es muy fácil saberlo porque están ahí presentes y se pueden cometer con toda libertad y no ocurre nada es decir que es muy difícil confrontar esas acciones vamos a hablar de GPS pero perturbaciones del secundario del radar secundario son extraordinariamente sencillas o sea no necesitas absolutamente nada y eso inhibe no puedes aterrizar en muchos aeropuertos un avión si no tienes el radar secundario y perturbarlo es extraordinariamente sencillo o sea que las operaciones nanomalétricas cuando se desarrollan en el mundo civil son muy fáciles de ser eficaces que pueden ser devastadoras que son muy vulnerables pero en el ámbito militar cuando se enfrentan dos adversarios simétricos asumo que ahí habrá un alto nivel de incertidumbre sobre la efectividad de unos sobre otros si lo que tú has nombrado una perturbación radar es un radar de nueva generación es extraordinariamente difícil y yo creo que el desarrollo tecnológico sobre un radar no creo que compense mucho yo creo que los radares en la SEMU están evolucionando más hacia captación hacia otros márgenes en vez de gigahercios kilohercios y VHF sistemas radáricos que tiene por ejemplo Rusia que tienen 3000 kilómetros de alcance en HF o en VHF que yo creo que está desarrollándose más la parte de captación de señales que la de la perturbación la perturbación es extraordinariamente difícil en el margen radárico el margen de comunicaciones es mucho más sencilla y luego a la hora por ejemplo de lo que comentas de la localización asumo que por motivos lógicos el el IMIN o sea la inteligencia de imágenes te da unas coordenadas precisas por ejemplo donde puede estar situada una batería antiaérea que tiene que lo mejor que tiene ese momento el radar activado pero imaginemos que lo activa hasta que punto los medios de guerra electrónica o las operaciones electromagnéticas con otro tipo de sistemas te dan localizaciones con un margen de error es decir unos metros que permita luego enviar un efector contra ese sistema y neutralizarlo es decir en que a medida el orden de batalla electrónico es suficiente como para luego traducirlo en targeting o sea en objetivos que sean objeto de un ataque o son margenes de error muy amplios bueno depende de la disposición de tus sensores hay una iniciativa de la OTAN que se llama CESMO Operative Injection Capability es decir si tú dispones a los sensores ellos te darán demoras líneas de demoras y podrás triangular exactamente donde está la batería ¿cuál es el problema? tu alcance es decir cuanto más alcance pues detectarás mejor tendrás más sensores que puedan triangular y tu precisión será mejor y en eso es una cosa fundamental que tú has nombrado el orden de batalla electrónica el OV o el EOV claro esto es fundamental porque si tú eres preciso a la hora de determinar exactamente la paramétrica o el spot esos ocho valores fundamentales que conforman una emisión radárica el sensor tendrá mucho ganado y aquí te voy a decir otra cosa es decir antes nosotros en señales que tenían mucha amplitud mucha energía ¿no? éramos capaces de detectarlas pero enseguida se iban difuminando ¿no? y se perdían ahora la ganancia de los sensores receptores de señales radáricas cada vez están consiguiendo más margen y aquí es lo importante si tú eres preciso en esa precisión exacta del magnetrón o del mecanismo que está resonando y está transmitiendo ese radar tú serás capaz de multiplicar por cuatro o por cinco tu alcance es decir voy a poner un ejemplo la radio cuando tú moves el dial lo que estás moviendo es la antena longitud física ahora ya no es física pero bueno longitud física de esa antena y curiosamente cuando se acoplan escuchas perfectamente a Javier Jordán hablando en la radio entonces si tú logras perfectamente tu equipo de radar electrónica sintonizarlo a esa frecuencia exacta que el radar y a esos parámetros tu distancia se multiplica por cinco o por diez empiezas a encontrar márgenes de el efecto rácer de ventaja ¿no? muy grandes ya empiezas a detectar a ochenta noventa y cien millas que son márgenes de detección muy grandes para un sistema radar bueno se llama radar de costo si es un aéreo es mucho más esa es la clave un buen EOB y tú centrar no sé si te acuerdas de la guerra antisubmarina cuando se abría el espectro ¿no? y cantidades de energía ínfimas era capaz el solarista de detectarla pues ahora en el espectro está ocurriendo lo mismo en esos sistemas o sea te centras exactamente sobre la frecuencia o sea paramétrica que estás buscando y multiplicas por cinco tu capacidad o por diez tu capacidad de detección luego otra pregunta ya que estamos hablando así cosas ya muy concretas una duda que tengo o sea te lo pregunto desde el desconocimiento igual es una auténtica estupidez asumo que en los procedimientos que se tienen en fuerzas armadas estará muy controlado el uso de teléfonos móviles en operaciones por parte de todo el mundo o sea de la tropa porque a lo mejor uno puede estar cuidando mucho el enmascaramiento físico de una unidad pero si el avanzado el adversario tiene unos mínimamente avanzados puede ver en la pantalla de lo que sea del sistema que tenga a lo mejor doscientos puntitos de de teléfonos móviles de mitad del campo con lo cual ya le está diciendo que ahí hay un puesto de mando por ejemplo o sea me imagino que habrá unos unos procedimientos o sea unas normas muy estrictas sobre el empleo de teléfonos móviles o simplemente que no se pueden llevar a las a las operaciones al campo de batalla ¿cómo está eso regulado? Sí nosotros tenemos regulación muy estricta y que es clasificada lo hemos identificado como una vulnerabilidad y has nombrado algo muy importante que son los puntitos es decir eso es verdad es decir que al final si tú sabes el teléfono de una persona puedes construir rápidamente toda la red de personas asociadas y al final ese teléfono envía una señal a la antena y posiciona recordemos que los rusos no son capaces de poner antenas y replicar sobre el marín de Midel y replicar la señal de una antena civil es decir que se quedan con tu teléfono con todas las comunicaciones de tu teléfono y te triangulan perfectamente y recuerdo que esa señal es exclusiva de tu teléfono es decir como sabes el líder georgeano ya hace mucho tiempo lo mataron con un misil que estaba sintonizado perfectamente en la frecuencia del teléfono que estaba utilizando es decir el conocimiento que tienen de esa materia otras naciones revisionistas es tremendo y son capaces de hacer lo que tú dices es decir tener perfectamente localizados a lo mejor no a militares pero a muchas personas influyentes y lo tienen en una pantalla perfectamente clara y saben cómo anular a cada uno de esos ¿cómo lo pueden hacer? pues con un dron con un dron sí que pueden anular a esa persona esto se está haciendo en Ucrania pero de forma no te digo yo semanal pero con mucha facilidad y lo hacen otras naciones que tú también bien conoces sí hay casos relativamente cercanos todo el tema de Pegaso por ejemplo en otra línea más de inteligencia pero también ha sonado mucho Ucrania ha dado bastantes episodios en ese sentido y también para utilizarlo como un vector de propaganda o sea de llevar a cabo un bombardeo de hostellero y luego enviar mensajes preguntando qué les había parecido a los que han recibido ese bombardeo de hostellero y en plan de que va a ir más o sea como una herramienta también de de presión mucho más sofisticada y a años luz de los antiguos pasquines que se lanzaban ahí desde aviones de hecho que da otras posibilidades da muchísimas más posibilidades de hecho claro en Ucrania los teléfonos de los soldados están en el éter entonces y de las mujeres de los soldados es decir que fácilmente se les envían mensajes masivamente a las mujeres diciéndoles abiertamente por whatsapp o por telegram en este caso que su marido va a morir con fotos de su marido pues sin la cabeza o desastres que han ocurrido en Ucrania que se les envían a las mujeres de los generales y a toda la tropa eso la verdad es que desmoraliza bastante recibir ese tipo de mensajes en tu personal whatsapp sí y bueno eso me imagino que habrá un trabajo de inteligencia previo en muchos de estos ya pensando en conflictos en el futuro o sea que si que parte del trabajo previo a una operación militar va a ser recopilar este tipo de inteligencia no ya para operaciones militares propiamente sino para operaciones psicológicas que van más allá del campo de batalla o sea que se extienden al conjunto de la sociedad pero al mismo tiempo de forma quirúrgica o sea muy muy efectiva sí la verdad es que eso no había pensado en ello pero es muy interesante sí la verdad es que sí porque yo te he hablado antes de la capacidad de adaptación de la guerra electrónica y ahora que las fuerzas armadas se están poniendo mucho empeño en el ámbito cognitivo la guerra electrónica es uno de los mejores contribuidores no solo a la inteligencia sino también al ámbito cognitivo yo hablaba antes de la señal de televisión o de la señal de radio entonces claro tener capacidad de forma muy sencilla de intervenir la televisión de todo un país y mandarle el mensaje que tú estimes oportuno es algo que es extraordinariamente sencillo y es demoledor psicológicamente en el ámbito cognitivo de las personas que reciben ese mensaje es demoledor por parte del adversario pues ganas unas tasas de eficacia en tu acción en tu objetivo político brutal tanto en la radio como en la televisión y recordemos que son señales que están en abierto o sea que se pueden hacer de forma relativamente sencilla Muy bien y por seguir avanzando antes mencionabas la conciencia de la OTAN sobre esta cuestión y marcabas el año 2007 como un año pivote ¿cómo se ha ¿cómo se ha traducido esa inquietud desde el momento hasta el presente? o sea ¿qué medidas se han ido tomando? ¿cómo se ha avanzado? Bueno el año 2007 ya la OTAN dijo que era importante pero debido a los conflictos asimétricos pues lo abandonó un poquito fue en los ejercicios Trident Junction del 18 donde Rusia empezó a mostrar mucha facilidad en degradar ciertas capacidades de la sociedad civil ocurrieron ciertas inhibiciones y ciertos problemas tanto en GPS como en telefonía como la cuestión es que de allí al más alto esto fue en el Báltico ¿no? Sí en el Báltico a países nórdicos los países nórdicos al que un break han sacado un concepto que es fascinante porque el poder político cuando tiene un problema sobre todo en los global commons lo que hacen lo militarizan bueno pues el espacio aéreo pongo los militares y que controlen el espacio aéreo marítimo también un bloque marítimo y eso que dicen es la militarización del espectro el espectro está en manos de la UIT o de la sociedad civil que lo gestiona maravillosamente pero claro cuando tienes problemas y en el espectro te lo confrontan o no te dejan acceder al espectro pues de alguna forma tendrán que entrar las fuerzas que puede ser o los militares para que garanticen que se puede utilizar el espectro por parte de los civiles y esto fue un concepto que han trabajado mucho los nórdicos sobre todo y los finlandeses pero en total ahí en el 18 ya se decidió decir bueno esto no puede volver a ocurrir y entonces nos pusimos un grupo de trabajo a empezar a avanzar en una estrategia del espectro eletromagnético de la OTAN al principio quedó adormecida pero rápidamente cogió mucho efecto y esta estrategia ya habla y le da orden a los procesos de generación de capacidades de la OTAN para poner capacidades operativas para poder utilizar en el momento de las condiciones electromagnéticas fíjate Javier si es importante esa estrategia que bueno fue España la que propuso que no solo se aprobara por los dos mandos estratégicos de la OTAN sino que se llevara al comité militar para ratificación y que se llevara al NAC es decir el máximo órgano político que gobierna la OTAN que son las naciones a través del NAC ratificó esa estrategia del espectro electromagnético y se la llevó se la dio a la parte de los CIDA a la parte de los directores de armamento y material los que construyen las capacidades para decirle que este apartado es importante y tiene que ponerse recurso económico y desarrollar estas capacidades Estados Unidos como sabes yo escribí un artículo también en Global Estratégics el anhelo de los Estados Unidos de poder acceder al espectro de forma ilimitada también hizo una estrategia de esta naturaleza y creó un grupo de trabajo transversal al más alto nivel del Ministerio de Defensa y lo dotó con una cantidad de fondos económicos tremenda aunque es verdad que esto también tiene mucho que ver con el 5G pero en fin la OTAN ya ha puesto todo el mecanismo a trabajar tarda tarda tiempo la OTAN es un mecanismo muy grande cuando genera capacidades y lento pero ya están llegando ya tenemos nosotros capacidades y estamos probando realmente fascinantes en el entorno de las operaciones electromagnéticas o sea que la respuesta es que sí que ya estamos intentando dar respuesta a la redundancia a esas agresiones que vemos en el entorno de nuestra magnética Sí por lo que comentas que son fundamentales para que este dominio es fundamental para que el resto de dominios sean efectivos grabamos hace hace unas semanas y ya está disponible un episodio sobre operaciones multidominio y guerra mosaico con Guillermo Pulido y se veía como el futuro claramente va por ahí y también pues la idea de guerra en rey lo que antes ha salido de la letra ya distribuida particularmente en las Navy pero que al final los demás acabaremos emulando y todo depende de tener superioridad en este dominio es decir que se pierde en este dominio se ven perjudicados pero de manera muy sustantiva o sea a mí lo que me llama la atención de lo que comentas es el papel fundamental que tuvo la intervención o sea este tipo de acciones pura zona gris de Rusia en 2018 en estas maniobras de la OTAN en países nórdicos y el Báltico y entonces lo que me surge es quizás Rusia ahora mismo si pudiera dar marcha atrás habría sido mucho más discreta con esas capacidades es decir habría ocultado o no habría desvelado todo su potencial dejando que la OTAN siguiera durmiéndose la hora aunque hubiera concierto sobre esta cuestión porque es verdad que como dices que esto viene incluso de la guerra de las Malvinas la importancia de este tema y por lo tanto que no se hubieran desarrollado es decir podemos especular que fue un error de cálculo por parte de los rusos que ha llevado una reacción de OTAN yo estoy convencido es decir en el ámbito de la OTAN se están llevando discusiones realmente interesantes acerca de lo que ocurrió ahí en el 2018 por ejemplo voy a poner un ejemplo que todo el mundo entenderá es decir las operaciones electromagnéticas son muy efectivas en los espacios globales comunes donde la legislación es frágil y el cumplimiento de la misma pues es difícil porque se basa en convenios internacionales o pues el de la Haya el de Jamaica de un Tego Bay que regula pues las condiciones en la mar en el espacio global marítimo claro entonces lo que se empezó a trabajar es en un concepto de que es una agresión desde un espacio global marítimo es decir que como sabemos todos las 12 millas conforman tu territorio todo lo que haces por dentro de las 12 millas marítimas de tu línea de costo es tu territorio te pertenece la mar y también el espacio radioeléctrico que se levanta verticalmente es decir si haces hay algo el estado lo considera como suyo ya no es un espacio global común es territorio suyo y puede actuar claro lo que hagas más allá de las 12 millas es difícilmente sancionado entonces si un barco se posiciona a las 20 millas y lanza un misil a tu aeropuerto pues fácilmente como es un misil un objeto visible pues eres capaz de reaccionar porque entiendes que te han agredido aunque esté en un espacio global común te ha agredido porque ese misil ha pasado a tu territorio ¿y qué pasa con la energía electromagnética? claro la tecnología es invisible pero si realmente esa energía electromagnética produce el mismo efecto es decir a través de un rayo láser destroza el radar pues la arquitectura o la dentología militar no sabe responder ante eso porque nosotros sabemos responder en el primer caso en el segundo caso nos cuesta trabajo y si somos más sutiles y ese barco en vez de lanzar un rayo electromagnético perturba una señal de GPS y deja una zona de 100 millas en GPS entonces eso ya es mucho más difícil de entender porque nosotros recordemos que utilizamos usamos la fuerza gracias a las ROIs que nos habilitan las reglas de enfrentamiento nos habilitan en el uso de la fuerza y no están desarrolladas en este ámbito pues gracias a eso nosotros empezamos a hacer desarrollos para poder sobrevivir ante esos escenarios el 2 un rayo electromagnético y el 3 una inhibición que se produce en un espacio global marítimo porque si se produce en el territorio pues detienes a ese individuo la fuerza de corpos y el Estado o sea que es mucho más sencillo y todos esos desarrollos vinieron gracias desafortunadamente a lo que ocurrió en el 2018 como dices en el Báltico o sea que yo creo que sí fue un error de cálculo por parte de la Federación Rusa muy bien pues ya casi para ir encaminándonos al final te parece que volvemos a la situación de España antes que has bueno has presentado el centro de operaciones electromagnéticas pero si quieres podemos ya profundizar un poco más en él en el artículo que tienes publicado en Global Strategy bueno hay cuentas pues su génesis su relevancia y si quieres podemos incidir sobre ello pero hay un aspecto que me gustaría especialmente que si te parece entrecene o sea que lo comentes que es cómo se integra el centro dentro de la estructura de la EMAD y los diversos tipos de mandos que hay dentro de la EMAD y un poco cómo se articula aquello porque eso yo creo que es muy desconocido para muchos de los que no se escuchan y me parece que es muy relevante también pensando en estudios estratégicos y bueno y dentro de ese de esta arquitectura cuál es el encaje del centro bueno esto es fascinante porque cuando uno hablamos del multidominio el multidominio claro antes era bastante sencillo porque nosotros trabajábamos sobre los dominios tradicionales los dominios tradicionales en operaciones están respaldados por estructuras orgánicas muy fuertes y además que son capaces de generar capacidades muy fuertes que son el ámbito terrestre el marítimo y el aéreo que tiene el efecto del aire la armada y el efecto de tierra detrás de ellas cuando se conforma el nivel operacional que es el mando de operaciones ese multidominio de esos tres dominios o ámbitos en la legislación española que tratamos ámbitos y no dominios pero es lo mismo estos efectos decir dominios pues esos dominios a través del arte operacional se producía el multidominio y eran era extraordinario el multidominio que era saber trabajar de forma transversal en los tres dominios es más había dominios o había mandos operativos que trabajaban en esos dominios que eran capaces ellos solos de actuar en una operación multidominio por ejemplo las operaciones Eagle Eye del efecto del aire que son conducidas por el dominio o el constructo operativo aéreo él tiene una capacidad del efecto de tierra que le amplía su capacidad de radar y tiene una capacidad naval es decir que la amplía esto es también su defensa aérea la fragata que la mueve él mismo hace una operación multidominio pero claro solo con tres dominios que son tierra mayor esos son ejercicios de defensa aérea ejercicios de defensa aérea me imagino que el componente terrestre son sistemas antiaéreos y el naval son por ejemplo las F-100 con radar X también asumo que cubre a lo mejor zonas de sombra radar que no cubren los EVA o sea que ahí se produce el multidominio operaciones en tres dominios de forma simultánea gracias sobre todo al arte operacional porque el arte operacional sincroniza y prioriza e integra los efectos de los específicos ¿qué pasa cuando hay una capacidad que no están esas estructuras orgánicas tan fuerte y es transversal a todos por ejemplo ciber claro los tres necesitan de ciber pero ninguno es el custodio o el guardián de la capacidad de ciber porque no es ámbito terrestre no es ámbito marítimo no es ámbito aéreo pues normalmente el mando tiene dos opciones uno puede crear en el ámbito conjunto un mando como ha hecho con ciber ya que era el mando conjunto del ciberespacio y ese mando actúa en el multidominio transversalmente gracias a sus capacidades y crea un mando operativo igual que el mando operativo naval el mando prioritarreste y el mando operativo aerospacial naval no pero marítimo bueno entonces esa es una forma de trabajar es decir creas un mando que el mismo le proporcione al arte operacional las capacidades para trabajar en los otros tres esto es sencillísimo fenomenal ya tenemos la solución pero claro tenemos una solución con un dominio ciber que es realmente importante que es un gigante que es mucho más grande que los otros dominios y España está y la OTAN muy comprometida y qué pasa con aquellos que son más pequeñitos pero también son fundamentales y también son transversales entonces el mando lo que puede hacer es crear otro mando conjunto pero eso a veces desgasta mucho a las estructuras orgánicas en ese caso lo que hace el mando es crea en el nivel operacional un mecanismo que transversalmente haga lo que hace el nivel operacional sincronice priorice e integre las capacidades que él ve de los específicos de esos cuatro específicos y tengo que añadir también operaciones especiales que también hay mando conjunto él desde ese centro es capaz utilizando el arte operacional es capaz de hacer lo que también explicaba Pulido el multidominio gracias a los procesos propios que ocurren en el mando de operaciones en el arte operacional que se basan en tres pilares es decir dirige esas operaciones las controla que se ejecutan y las coordina fundamental es decir la coordinación entre esos cuatro o cinco mandos operativos es fundamental y eso se genera en los procesos de trabajo que tiene el MOPS cuando está planeando y conduciendo una operación es un paso intermedio hasta que se constituya hasta que los mandos orgánicos sean capaces de constituir esa capacidad desde el nivel donde mejor se construyen las capacidades desde el lado que son las estructuras orgánicas recordemos que las estructuras orgánicas son el 90 y pico por ciento de los recursos humanos de las fuerzas armadas las estructuras conjuntas son muy pequeñitas por eso nace en la OTAN el INVC y por eso se posiciona en Brunson en el mando operacional y no en los mandos tácticos y por eso en España y en casi todas las naciones se colocan constructos que hacen esa misión desde el nivel operacional y ahora que tiene está dotado de extraordinarios recursos y no puedo menos aquí hay que lanzar un fuerte abrazo a Juan Pontijas a Ramón Parada a Danisa Hánchez Prendes a Laura a Dinde y a Vicente que están allí desarrollando una extraordinaria labor y a Salamanca o sea esa es la clave y recuerdo que hay otros gremios que hacen lo mismo que el centro de operaciones traumáticas por ejemplo el centro contra UAS que tiene el mando de operaciones o influencia generan sus procesos en el arte operacional porque no tienen la suerte de disponer de un mando conjunto específico para hacer esa misión este ladrillo es denso no, no pero es muy interesante o sea esto quizás nos ayudaría tener una carta para ver los diversos mandos conjuntos y cómo se integra ahí pero es muy interesante o sea es privilegiado lo que nos estás juntando sí la verdad es que esto fue una idea que desarrollamos tres personas en el 2016 son Eric Pantford de Noruega una mente privilegiada y Thomas Frost de Dinamarca un hombre también extraordinario que está revolucionando la guerra de atómica en el norte y hay otro aspecto que no hemos hablado que es sentir la amenaza ellos realmente sienten la amenaza en Finlandia realmente sienten las amenazas porque esto les está ocurriendo no es algo que hable aquí un friki como yo sino que día a día lo tienen en sus periódicos o sea sienten que el espectro está confrontado y que hay erosiones en el espectro y que la sociedad civil sufre recordemos que los espacios globales marítimos son muy sensibles a veces llegan a ser histéricos cuando se confronta esa cuando dejas de tener la señal para la comunidad mercante pues se pone muy nerviosa porque la necesita para navegar cuando le inhibes la señal de radio de VHF de GPS y de ICE a un barco realmente lo pones en una situación muy comprometida cuando tiene 400.000 toneladas de crudo y tarda una hora y media en parar el barco es una situación que es muy desagradable y que es muy fácil de conseguir pues eso para España que es un país que depende tantísimo del mar es un tema capital es un tema estratégico sí por eso es una de las grandes apuestas de la armada y está poniendo mucha carne en el asador son ejercicios de esta naturaleza de aquí mando un fuerte abrazo a Luis Perales capitán de Pragata que está haciendo un trabajo extraordinario y está dando unos pasos magníficos acerca de la visibilidad de cómo se puede degradar un entorno marítimo de forma muy sencilla pero también está poniendo las soluciones para que eso no ocurra normalmente ahí me contabas fuera del micrófono el tema del Marsec en Cartagena del ejercicio ¿puedes contarnos algo sobre esa cuestión? bueno Marsec es un ejercicio que nació hace varios años fue quizás nuestro primer ejercicio un ejercicio donde se intenta inhibir hablaba de Navware se intenta inhibir todas las señales que un barco mercante utiliza para navegar habla de Navware la capacidad que te proporciona sistemas electrónicos no solo de dar tu posición como en el GPS recordemos que la gran debilidad del GPS no es inhibir la posición es la señal de sincronismo el timing esa es la verdadera debilidad cuando te inhiben la señal de GPS no la posición sino que todos los cacharritos electrónicos de España beben de la señal de sincronismo de los rebajes atómicos de GPS pero bueno la cuestión es que la marina mercante también tiene otros sistemas de navegación por ejemplo el ICE el ICE es un sistema muy sencillito en el cual todos los países tienen obligación de transmitir su posición en una señal de IDH y la transmiten en claro es decir que si yo en Madrid transmito esa posición esa señal de Costa esa posición y la identifico como el NIMIT las antenas receptoras que hay dispuestas a la lado de Costa del sistema ICE me identificarán como NIMIT o sea que yo puedo desde este ordenador decir que el NIMIT está en el Tiber y eso lo recogerá todas las páginas ICE del mundo y al final se dará cuenta alguien y inhibirá mi señal pero en principio no es tan sencillo darse cuenta el problema es que los sistemas anticolisión de los buques mercantes confían 100% en el ICE es decir siempre creen que la señal de ICE es fiable porque siempre es fiable a no ser que uno la decepcione la perturbe y ese es un problema es decir ahora mismo un barco mercante se gobierna exclusivamente por señales digitales es decir por señal de ICE y por señal de GPS y su tercer sistema es el sistema de comunicaciones es decir hablar con el puerto ya no se entra a raíz del Costa Concordia ya no se entra o no se sale al alerón a ver donde está el barco posicionado se confía 100% en los sistemas electrónicos y todos son fácilmente perturbables pero el problema son decepcionables es decir que yo una canal dragada que es por donde tiene que ir el barco centradito para no parar con las rocas que están a los lados de la canal pues una canal que se hace sobre bollas que dan la señal de ICE y se pintan en el radar del barco pues eso se puede tragar 100 yardas al norte se puede hacer creer al barco que tiene que ir por ahí y es muy sencillo de hacer solo tienes que decir el nombre de la boya y poner una posición errónea entonces esos escenarios se creaban gracias a Luis Perales en Marsec perturbación de ICE perturbación de GPS denegación de comunicaciones y eso fíjate si la comunidad mercante está tan concienzada o es tan susceptible a eso que no dejaban hacer las tres acciones a la vez no, no las tres acciones no las puedes hacer y vamos a más porque hay un tema que está ahí que todavía no se ha materializado en España o sea hay experimentos en Estados Unidos que es todo el tema de reparto de paquetería con drones que es o sea empezando en logística el tema naval es esencial para el funcionamiento de nuestra economía pero luego ya bajando al ámbito urbano y más cercano a nosotros esto es una cuestión que va a ser realidad en cuestión de unos años y también todo el tema de los vehículos autónomos etcétera etcétera o sea que el tema que hemos tratado ahí la verdad es que es un tema yo creo que muy desconocido un tema que está en un segundo plano porque quizás pues una tonelada no es visible pero es un tema de enorme relevancia estratégica tanto para operaciones militares como para el conjunto de la sociedad y de la economía de un país de hecho España está comprometida con el proyecto Munim de la Unión Europea que está dotado ya de fondos y va a ocurrir de barcos mercantes no tripulados ya ha habido cuatro navegaciones de Reino Unido a Bergen Noruega con barcos no tripulados que exclusivamente beben de las señales que pululan algunas es verdad que están cifradas pero siempre hay márgenes para entrar en esa señal y siempre hay márgenes en los que el barco tiene que navegar con el GPS o los GNSS asociados o sea una tremenda debilidad eso no lo va a parar nadie es decir igual que nadie va a parar la evolución de los millones y millones de GPS y dispositivos GPS que habrá nadie va a parar el asunto de los vehículos no tripulados o barcos mercantes no tripulados eso va a ocurrir y aquí enlazo lo que tú decías es decir que a lo mejor nadie quiere infligir tanto daño porque desverdearía una capacidad que movilizaría a la sociedad para que prevenir más ataques de esa naturaleza pero la vulnerabilidad está ahí está reconocida por todos muy bien pues la verdad es que pues muchísimas gracias Ignacio la verdad es que ha sido un placer has arrojado luz sobre un tema que la mayor vamos que desde luego yo y asumo que también muchos de los que nos escuchan desconocíamos en todos estos detalles y además con la autoridad que tú tienes o sea una persona referencia en estas cuestiones y este conocimiento directo tanto de la realidad de España como de estas cuestiones en el ámbito aliado así que la verdad es que un auténtico placer el haberte tenido con nosotros en el podcast bueno Javier yo muchas gracias yo cuando leo a la gente que ha hecho podcast la verdad es que me veo pequeñito yo creo que has cometido un error estratégico valga la redundancia espero que no lo pagues en tu magnífica tendencia al alza en cuanto personas que te escuchan la verdad es que haces una labor encomiable y siempre en los grupos de trabajo que he estado contigo la verdad es que me sorprendes y me fascina cómo escribes y sobre todo la claridad que manifiestas cuando hablas de todos estos asuntos es maravilloso tenerte y te agradezco mucho que le tengas tanto cariño a las fuerzas armadas que impulses tanto todos estos asuntos pues es mutuo muchísima muchísima gracia de verdad ha sido un placer pues nada seguro que tendremos oportunidades de coincidir no me refiero en persona que seguro que sí en algún de alguno de estos sagrados ahí en en Madrid dentro de el centro de Juntos Juntos de desarrollo de conceptos o en algún otro contexto de las actividades que tenemos sino aquí en el episodio o sea que que esta es tu casa y cuando quieras pues volvemos a hablar de estas cuestiones analizando algún conflicto concreto que me temo que habrá oportunidades si yo yo te prometo Javier que cuando esté más avanzado todo el tema de conducción estratégica escribiré un artículo de cómo las fuerzas armadas afrontan la conducción estratégica y te mandaré un artículo pues para si tienes a bien publicarlo en Global Strategy por supuesto ahora es que me temo porque ahora mismo estamos en mitad de la crisis de Rusia con Ucrania OTAN y a ver cómo se desarrolla esto pero quizás haya algo de lo que hablar en los próximos meses así que si no es el caso que ojalá que no es decir que aquello no escale esto da para muchísimas ramificaciones y se le puede sacar bastante punta así que continuamos es fascinante yo espero que escribas algo sobre el orden liberal internacional y lo que puede ocurrir lo que le está ocurriendo a Francia en Mali y lo que puede ocurrir si las sociedades deciden que nos vayamos a otro tipo de orden internacional supongo que es lo que me estoy refiriendo y luego a lo mejor pagamos caro irnos a cuidar ese tipo de misiones que ya damos por perdidas que no tiene sentido invertir ahí después de Afganistán y que luego se nos puede volver en contra nuestras políticas son muy reactivas sí es correcto es correcto muy bien pues nada pues un abrazo y continuamos muchas gracias Javier un fuerte y cariñoso abrazo a ti y a Josep Baques que siempre me río mucho con él un grande un grande un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.